Y como ya lo anunció Claudia Benavente, bueno, ahora vamos a hablar de una persona que con solo decir su nombre vamos a traer muchísimas, muchísimas cosas a la memoria. Bueno, doña Teresa Gisbert Carbonell, pero para hablar de ella tengo como invitada a María Luisa Sucs, historiadora. Muchísimas gracias por acudir a la invitación, María Luisa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es para mí realmente un gran placer poder conversar sobre una persona tan, tan importante en nuestras vidas. Muchas gracias. Entonces, decíamos doña Teresa Gisbert Carbonell, arquitecta en un mundo en el que ser arquitecto era ser varón. Fue historiadora e investigadora del arte nacional cuando lo mejor que se podía hacer era investigar sobre el arte europeo. Fue la primera mujer incorporada a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Doña Teresa ha recibido premios importantes. En 1987 recibió el cóndor de los Andes y en 1989 recibió la condecoración del gobierno de Francia a la cultura. María Luisa, ¿cómo les hablaría a las nuevas generaciones sobre Teresa Gisbert? Bueno, en primer lugar, como un hito en el avance de los derechos de la mujer. De esos derechos de la mujer que en esa época estaban negados. Doña Teresa Gisbert alguna vez nos contó que le exigían que se pusiera el apellido del esposo para recibir el título. Y ella se negó rotundamente. Yo escuchaba críticas en su momento de por qué no pone el apellido del esposo. Y ella, como bien lo dijo Carlos el otro día, el día del entierro, yo soy yo y voy a ser yo siempre. Y esto es un elemento que ya marca todo un avance dentro de la vida de los derechos de la mujer. De ser yo, de ser, tener tu propia personalidad. Y esto yo lo enseñaría todo el tiempo como un ejemplo para las nuevas generaciones. Ni la esposa de, ni la madre de. Exactamente. Teresa Gisbert Carbonell, los dos apellidos de soltera. Exactamente, ¿no? Y ser, en ese momento cuando ella se animó primero a estudiar arquitectura, bueno, arquitectura formaba parte de la facultad de ingeniería. Entonces eran realmente puro hombres. De 400 hombres había una mujer. Y ella terminó porque por lo general la mujer se casaba y ya casada ya no iba a la universidad, ¿no? Ya no podía ir a la universidad. O sea, ella esperó, terminó su profesión, después se casó y claro, era una persona, podríamos decir en ese momento que le decían rara, por ser diferente. Estamos hablando de los años 50, ¿no es cierto? Exactamente. El año 52 aproximadamente. Ella estudió en la década del 40 y ya en la década del 50 ya era profesional. Exacto. Entonces, es esa mujer libre. Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Es una mujer libre que estaba por encima de todo lo que era el deber ser de la mujer y que hacía lo que a ella le gustaba. Porque cuántas mujeres vieron frustrada su vocación por seguir las normas de la sociedad y ella no. Ella decidió hacer lo que a ella le gustaba y por eso empezó a estudiar, a estudiar la historia del arte y a seguir adelante. Creo que ese es un ejemplo fundamental para las nuevas generaciones. Que hagan lo que les gusta por encima de lo que deben hacer. Porque a veces también la sociedad nos impone cosas que nosotros no queremos hacer y que las terminamos haciendo. Pero eso no significó tampoco no ser madre, no ser amiga, no ser una persona con esa sensibilidad femenina. Porque en ese momento las personas que decían voy a ser eran tachadas como que no es muy femenina, digamos. Exacto. No es muy femenina porque no teje, porque no cose. Pero ella no. Ella era ese otro conocimiento en su dimensión de esposa, en su dimensión de mujer sensible, de madre. Y no solamente madre de sus cuatro hijos a los que los ha marcado ella junto con don Pepe, sino también madre con ese sentimiento maternal que tenía con todas sus alumnas, con todos sus alumnos también. Y también preocuparse de la vida familiar de las otras personas era algo que le daba un elemento humano muy rico y muy importante. Alguien con quien se podía conversar. Sí, se podía conversar de todo, se podía conversar desde historia del arte, historia, sus nuevas ideas, siempre estaba con nuevas ideas, siempre estaba con nuevas hipótesis podríamos decir. Las necesitaba demostrar. Exactamente, porque además era una persona muy curiosa porque le interesaba todo, entonces era muy rico trabajar con esto, pero al mismo tiempo también se podía charlar de temas humanos, de temas de la familia, de temas de la comida, de temas domésticos, absolutamente de todo se podía charlar con ella. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que ella se dedica a investigar, a conocer sobre el arte boliviano cuando todas las miradas estaban en el arte europeo, el arte boliviano, el barroco mestizo del que ella, bueno, es la persona representativa. Sí, yo creo que la base de todo esto está precisamente en su mirada curiosa. Podemos nosotros ver mil veces algo y no nos hacemos preguntas, pero ella todo el tiempo se hacía preguntas, entonces yo me imagino que el momento que se fue a España empezó a ver la diferencia que había entre el arte español o europeo y lo que ella había visto aquí. Y claro, se hizo preguntas por qué era diferente, empezó a mirar con nuevos ojos ese arte, empezó a encontrar elementos propios del arte en América, en Bolivia y de ahí sacó la teoría junto con Don Pepe. Porque además yo creo que eso también era importante porque era una curiosidad compartida, entonces era, me imagino, un diálogo permanente, podemos decir vivían en una cátedra permanente. Entonces de este diálogo, de este mirar, de este compartir esta mirada es que sale el tema del barroco mestizo. El barroco mestizo yo la recuerdo perfectamente a Doña Teresa en una charla vocacional en el Colegio Santana del que ella también salió y nos enseñó qué era el barroco mestizo y nos decía San Francisco. Vean la fachada de la iglesia de San Francisco, vean que hay, por ejemplo, víboras, o hay, por ejemplo, caras de animales como un puma, los angelitos, los angelitos tienen otras facciones. Vean un ángel del barroco europeo y comparen con el angelito de la iglesia de San Francisco, verán las diferencias. Claro, desde entonces la recuerdo así porque tuvimos que ir hasta San Francisco a mirar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta a qué se refería. Claro, y tú lo has dicho, vean, vean. Sí. Y es eso lo que nos ha enseñado. ¿Dónde, pero? A mirar con nuevos ojos. Y no solamente las imágenes que ella trabajó, sino también los documentos escritos que siempre busquemos mirar desde otra perspectiva y no lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Entonces, sacar nueva información, sacar nuevo conocimiento está a partir de eso, de eso que él ya nos enseñó y que además cumplió en todo momento mirar, ver con nuevos ojos, con nuevas preguntas a todo lo que ella hacía. Entonces, claro, ella vio que había monos, que había plantas exuberantes, que había racimos de uvas, loros, etc. Y de ahí sacó, fue sacando primero el barroco mestizo, los monumentos de Bolivia, el concepto del barroco mestizo. Luego, posteriormente ya en los libros sobre textiles, también era mirar los textiles, ver los textiles como objetos de los que se puede sacar, digamos, todo un conocimiento, todo un mensaje. Después ya con el libro de El paraíso de los pájaros parlantes, entonces va construyendo y no se queda en una descripción, sino que va construyendo todo un contexto general de lo que no es solamente la historia del arte, sino la visión que la sociedad tiene de sí misma, de su propia perspectiva, de la identidad. Entonces, hay un cambio permanente, hay un dinamismo en sus trabajos que nos van a llevar desde la descripción de monumentos hasta el tema de la identidad y que es fundamental para entender lo que es hoy día, inclusive, en nuestro país. Dos historiadoras, Teresa Gisbert, María Luisa Sux, dos historiadoras. ¿Cuál es el aporte de Teresa en la historia, en la interpretación de la historia? Es fundamental. En la década de 1950, 1960, la historia era todavía una historia tradicional y la historia del arte era una descripción de los elementos artísticos, pero no se iba más allá. Su mirada, su curiosidad va a llevar a articular la historia del arte con la historia de la cultura en general, con el pensamiento no solamente del que planifica desde arriba, sino del que construye desde abajo, es decir, del mismo indígena, del mismo mestizo artesano que está construyendo este barroco mestizo. Y eso nos lleva a analizar toda la sociedad colonial desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva de construcción y no solamente de reproducción de lo que venía, de una perspectiva donde no es solamente la explotación del indígena, sino la construcción conjunta de una nueva identidad que es el barroco mestizo, pero este mestizo también mostrado en una sociedad. Y esto es fundamental para entender lo que hoy día se está hablando de interculturalidad, de inclusive lo plurinacional, porque ella tiene una visión que le pone el nombre de mestizo, le da una identidad mestiza a nuestra sociedad, a nuestra historia. ¿Y su aporte en la historia republicana y hacia adelante? Bueno, es que el pensar que la identidad boliviana de la república, inclusive del Estado plurinacional, tiene una construcción de larga data y que esta construcción mestiza surge en la colonia es fundamental. Y no es esa visión de que lo prehispánico era lo ideal, después la colonia es como una época que hay que olvidar y después viene esto. Ella está trabajando todo el proceso histórico de construcción de identidad, parte desde lo prehispánico, tiene elementos en sus estudios de textiles, los estudios de los textiles prehispánicos, todo el estudio que ella hace de la arquitectura prehispánica. Y después esto pasa de forma dinámica hacia una situación colonial, pero es una situación colonial que no es solamente buenos contra malos, sino de construcción que va a dar lugar también a la república. Por eso me parece fundamental que una de sus últimas obras sea una historia de larga duración, desde la historia del arte boliviano, que parta desde lo prehispánico hasta hoy. Sin hacer ruptura. Sin hacer ruptura y sobre todo sin tomar en cuenta esta visión dicotómica y maniquea que se quiere imponer, que es los buenos y los malos. Aquí no. Aquí todos van poniendo de sí mismos para construir una sociedad. ¿Ha sido alumna? Yo en realidad no he sido alumna porque ella enseñó en arquitectura y enseñó también en la Facultad de Humanidades, pero yo todavía no era alumna en la Facultad de Humanidades. Pero sí he estado mucho en contacto con ella por otras razones, por diálogos que había, por amistad que había con ella y por proyectos editoriales, etc. Siempre, además, yo la escuchaba también en el grupo este que tenían, que se llamaba El Chocolate de Abela, que todos los jueves se reunían. Y bueno, cuando había charla de Doña Teresa, yo me colaba y la escuchaba desde muy niña. O sea, que ella ha sido para mí una maestra no oficial, pero una maestra permanente. Y yo creo que no solamente para mí, sino para toda la generación mía. ¿Y qué exigía? ¿Qué pedía? La autenticidad. Yo creo que eso era algo que para ella era muy, muy importante. El ser capaz de ir más allá de lo que los otros decían, de poder defender sus propias ideas, de poder ser creativo y preguntarse constantemente cosas. Yo creo que ella no... Lo que le gustaba eran las personas que siempre estaban dudando de lo anterior y tratando de sacar nuevo conocimiento y eso valoraba mucho. Y además, que no dejemos de ser mujeres por más que seamos profesionales. Ella insistía mucho. Ella era una gran defensora del trabajo a medio tiempo para las mujeres. Y siempre decía, eso es lo ideal para las mujeres, porque así cumplen como profesionales, pero también cumplen en su rol de madres, en su rol de, digamos, centro de la familia. Para ella fue... La familia era lo más importante. Entonces, ahí estaba su humanidad, porque ella era... Nunca dejaba de ser, con esa sensibilidad femenina, de apoyar también esos otros roles de la mujer. La validez de lo cotidiano. Exactamente. Y creo que también para mí eso es un punto fundamental y que ha marcado mi vida profesional. ¿Un último recuerdo de ella? Son tantos los recuerdos. El primer recuerdo que tengo de ella es del año 62, cuando con el chocolate de Abela fuimos a visitar Tiahuanaco. Un Tiahuanaco que no se había restaurado todavía. Y nunca me voy a olvidar de los monolitos, lo que ella explicó y yo era muy chica. Y el último encuentro que tuve con ella es cuando quería publicar el libro, los tomos de la historia del arte boliviano, donde ella seguía explicándome las ideas y todo lo demás. Pero la última imagen que tengo de ella es un almuerzo con mi mamá y doña Marta Nardín. Y la foto que nos mandaron de ellas tres, con sus tres hijas, que nos mostraba también la otra imagen de la amiga. De la amiga. Entonces, creo que los dos extremos de los recuerdos de doña Teresa, más que como profesional, han sido recuerdos humanos. Este impronte de mi niñez prácticamente y esta visión ya de la persona mayor, de la persona ya de la tercera edad, pero que seguía trabajando y seguía construyendo la amistad, que fue algo fundamental en la vida de doña Teresa. Muchas gracias, María Luisa. Seguramente el mejor homenaje a doña Teresa Gisbert Carbonell es el de seguir investigando, ser curiosos, ser pioneros, pioneras en todo lo que hagamos. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana.